Buenos días contadores y contadoras de la historia. El día de hoy les pido que nos adentremos en un rincón sombrío de la historia, donde las sombras del pasado danzan en la línea difusa entre la realidad y la superstición. Viajemos al siglo XVII, a la tranquila comunidad de Salem en Massachusetts, donde el viento susurra secretos y el eco de acusaciones de brujería resuena en las paredes del tiempo. O, en la historia que no te cuentan, los juicios de las brujas de Salem, una trama de histeria colectiva, intrigas económicas y una lucha desesperada contra la injusticia. 1. El origen de la historia. El brote de histeria que desencadenó los juicios de las brujas de Salem, se originó en el hogar del reverendo Samuel Parris, en enero de 1692. Las dos jóvenes, Betty Parris, de 9 años, y Abigail Williams, de 11, comenzaron a experimentar comportamientos extraños y síntomas inexplicables, como convulsiones, gritos y pérdida de la conciencia. Los médicos de la época no pudieron explicar estas aflicciones, lo que alimentó la especulación y el terror en la comunidad. Se cree que las niñas estaban bajo la influencia de la esclava caribeña Tituba, quien les contó historias sobre prácticas místicas y rituales. La combinación de la enfermedad inexplicable y las narrativas de Tituba, contribuyó a la creencia de que las niñas estaban siendo afectadas por fuerzas sobrenaturales y malignas. El reverendo Parris, al no encontrar explicaciones médicas, recurrió a la interpretación religiosa y asumió que las niñas estaban siendo poseídas por el diablo. Esta interpretación desató el miedo a la comunidad, y otros jóvenes comenzaron a mostrar síntomas similares. La gente estaba convencida de que estos síntomas eran el resultado de la brujería y de la presencia de brujas entre ellos. Este evento marcó el inicio de las acusaciones de brujería en Salem, con las niñas acusando a varias personas de haber pactado con el diablo y de realizar actos de brujería. La histeria se propagó rápidamente, involucrando a numerosos ciudadanos de Salem y dando lugar a arrestos, juicios y, en última instancia, ejecuciones. Los intereses económicos Los juicios de las brujas de Salem también estuvieron influenciados por tensiones económicas y disputas de propiedad en la comunidad. En el contexto histórico, Salem estaba experimentando cambios sociales y económicos significativos. La población estaba creciendo y las tensiones surgían debido a la competencia por recursos limitados como tierras y oportunidades económicas. Algunas de las personas acusadas de brujería durante los juicios eran prominentes en la comunidad, mientras que otras eran más marginadas o tenían conflictos personales con sus vecinos. Las acusaciones de brujería proporcionaron una vía para resolver disputas y rivalidades existentes, ya que los acusadores podían aprovecharse de la creciente histeria para eliminar a competidores o enemigos personales. Además, la propiedad de las personas condenadas por brujería a menudo era confiscada por las autoridades después de su arresto y condena. Esto generó una motivación adicional para las acusaciones, ya que algunos individuos podían beneficiarse económicamente al deshacerse de competidores y adquirir sus propiedades. En resumen, las tensiones económicas y las disputas de propiedad proporcionaron un caldo de cultivo para la histeria de brujería. Las acusaciones no solo se basaron en el terror a lo desconocido, sino también se convirtieron en una herramienta para resolver conflictos personales y ganar ventajas económicas en una sociedad que experimentaba cambios rápidos. Raíces europeas Los juicios de las brujas no surgieron de la nada. Tenían raíces profundas en la caza de brujas que ya se había producido en Europa durante siglos. Antes de los eventos de Salem, hubo numerosos casos de acusaciones de brujería en lugares como Escocia, Inglaterra y otros países europeos. La creencia en la brujería y la magia negra era común en la Europa del siglo XVII. La iglesia y las autoridades civiles perseguían a aquellos que se consideraban que practicaban la brujería y los juicios y ejecuciones eran bastante frecuentes. Este contexto europeo influyó directamente en las colonias americanas, ya que muchos colonos llevaban consigo las creencias y prácticas de la vieja Europa. Además, libros como el Maleus Maleficarum, el martillo de las brujas, escrito en 1487 por Heinrich Kramer y Jacob Sprenger, contribuyeron a la difusión de la paranoia sobre la brujería. Este manual, autorizado por la iglesia católica, proporcionaba directrices sobre cómo identificar, interrogar y castigar a las brujas. Su influencia se extendió en las colonias americanas, incluyendo Salem. La duración de los juicios Los juicios de las brujas de Salem no fueron un evento aislado ni de corta duración. Se extendieron a lo largo de varios meses, desde principios de 1692 hasta septiembre del mismo año. La duración prolongada de los juicios contribuyó a la intensificación de la histeria y la propagación de las acusaciones de brujería a lo largo de la comunidad. La primera acusación formal tuvo lugar en enero de 1692, cuando las niñas Betty Parris y Abigail Williams acusaron a tres mujeres de practicar brujería. A medida que se llevaban a cabo los juicios, más personas eran acusadas y arrestadas. La histeria se apoderó de la comunidad, y los tribunales se vieron abrumados con numerosos casos. Durante este periodo, las audiencias eran caóticas y se basaban en pruebas débiles, como testimonios de especuladores y confesiones obtenidas bajo coacción. La rapidez con la que se llevaron a cabo los juicios y las ejecuciones reflejó la ansiedad y la urgencia percibidas por la comunidad para erradicar la supuesta amenaza de brujería. La histeria alcanzó su punto máximo en mayo de 1692, cuando se llevó a cabo la famosa serie de juicios conocidos como las sesiones de Oger en Terminer. Durante este periodo, numerosas personas fueron declaradas culpables y ejecutadas, incluyendo a mujeres, hombres e incluso el perro de una de las acusadas. Sin embargo, a medida que las acusaciones se volvieron cada vez más arbitrarias y afectaron a familias prominentes, la comunidad comenzó a cuestionar la validez de los juicios. En septiembre de 1692, el gobernador de Massachusetts, Sir William Phipps, disolvió la corte que llevaba a cabo los juicios de brujería, poniendo fin oficialmente a la casa de brujas en Salem. La duración prolongada de los juicios y la posterior reflexión sobre su validez contribuyeron a un cambio en la percepción pública y, finalmente, a la desaprobación de los eventos ocurridos durante esos tumultuosos meses. El número de víctimas Aunque en el imaginario popular las víctimas se cuentan por miles, se estima que fueron alrededor de 20 personas quienes perdieron la vida como resultado directo de los juicios de las brujas de Salem. Estas ejecuciones fueron el resultado de condenas por brujería y se llevaron a cabo de diversas maneras, principalmente mediante la horca. Sin embargo, algunas personas murieron en la cárcel mientras esperaban el juicio y otras fueron sometidas a condiciones inhumanas durante su encarcelamiento. Entre las personas ejecutadas se encontraban hombres y mujeres y la edad de las víctimas variaba considerablemente. Además, se cree que muchas más personas sufrieron encarcelamiento y pérdida de bienes debido a las acusaciones de brujería. La magnitud de la tragedia se extendió más allá de las ejecuciones, afectando a las familias y comunidades de aquellos que fueron acusados y condenados. Entre las víctimas notables se encuentran figuras como Bridget Bishop, la primera persona ejecutada en Salem, y Rebecca Nures, una mujer respetada de la comunidad, incluso el anciano Gilles Corey, de quien hablaremos en el siguiente punto. El juicio de Gilles Corey Gilles Corey, un granjero de 80 años, se destacó de manera singular durante los juicios debido a las circunstancias extraordinarias de su juicio y ejecución. Su historia ilustra la brutalidad y la injusticia que caracterizaron este oscuro capítulo de la historia. Cuando Gilles Corey fue acusado de brujería, se negó a declararse culpable o inocente, adoptando una postura de resistencia pasiva, sabiendo que si se declaraba culpable sería condenado y perdería sus propiedades, y si se declaraba inocente, enfrentaría un juicio en el que las probabilidades de ser condenado eran altas. Corey optó por una táctica inusual. Durante los procedimientos del juicio, se mantuvo en silencio y se negó a responder a las preguntas, desafiando el proceso. Las autoridades decidieron aplicar una forma brutal de tortura, conocida como premisión para obligar a Corey a declarar. Fue llevado al campo de juicio y colocado en el suelo. Luego, grandes piedras y tablones fueron colocados sobre su cuerpo mientras se le preguntaba si se declararía culpable o inocente. A pesar del peso creciente de las piedras, Corey se mantuvo en silencio. Su resistencia y negativa a declararse continuaron durante varios días mientras las piedras se acumulaban gradualmente sobre él. Finalmente, después de tres días de esta tortura, Gileis Corey murió por aplastamiento. Su muerte fue un acto de protesta silenciosa contra la injusticia de los juicios, y algunos lo consideran un acto heroico de resistencia ante un sistema legal defectuoso y arbitrario. Arrepentimiento y perdón Después de la conclusión de los juicios de las brujas de Salem, algunos de los jueces y miembros del jurado expresaron públicamente su arrepentimiento por la participación en los procesos judiciales. Estos arrepentimientos y la reflexión posterior ilustran la conciencia de que las acusaciones y ejecuciones fueron injustas y basadas en evidencia insuficiente. Uno de los momentos más destacados de este arrepentimiento ocurrió en 1696, cuando Samuel Shewalt, uno de los jueces que había participado en los juicios, emitió una disculpa pública. En un sermón ante su congregación, Shewalt reconoció la injusticia de los juicios y expresó su pesar por haber contribuido a las ejecuciones. Se vistió de silicio, una forma de autoflagelación, como un gesto simbólico de su arrepentimiento y pidió perdón por su papel en la tragedia. En 1711, la legislatura de Massachusetts también reconoció oficialmente la injusticia de los juicios y emitió una declaración de arrepentimiento y revocación de las condenas de brujería. Esta declaración buscaba limpiar los nombres de aquellos que habían sido condenados y ofrecer un reconocimiento oficial de la falta de fundamento en las acusaciones de brujería. Al cerrar el oscuro telón de los juicios de las brujas de Salem, el eco de la historia nos recuerda que incluso en aparentemente idílicas comunidades, la sombra del miedo puede desencadenar tragedias inimaginables. Este intrigante episodio no solo revela la vulnerabilidad de la humanidad ante la histeria colectiva, sino también cómo las disputas económicas y las raíces culturales más profundas pueden ser capaces de tejer una red mortífera. Yo soy Fernando Magaña y si ya has llegado hasta aquí, por favor, deja tu like, suscríbete si no lo has hecho y nos vemos en la próxima.